Todas te llenen y la última te mata. Lanzar al azar el ciego Dios cupido, quizá pues me enamora, fui elegido, para morir al filo de la flora. Quizá desde los cielos me hirió amor, quizá me hirió la muerte en su guarida, quizá es falsa mi sangre. Y soy actor, pero si cada hora es una herida, el tiempo fue el certero cazador, que se cobró la presa de mi vida. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos